Hola, hola, ¿qué tal? Yo soy Keila. Bienvenidos a un nuevo video. Espero que hoy estén teniendo un día súper lindo. Yo estoy muy feliz porque justamente hoy cumplimos un año con este canal aquí en YouTube. Les contaré que tenía otro video pensado para el día de hoy porque hasta hace poco me di cuenta que ya iba a cumplir un año, pero dije mejor lo voy a hacer personal y pues me voy a sentar, me voy a arreglar con ustedes para platicarles cómo fue que empezó mi pasión por el maquillaje y pues cómo fue que yo decidí abrir este canal. Y pues la verdad les agradezco muchísimo, muchísimo por todo su apoyo, por sus comentarios, por su me gusta, por sus sugerencias, por sus opiniones. La verdad me encanta escucharlos porque esto yo lo hago para ustedes, yo se los hago con mucho amor. Espero que de alguna u otra forma pues les sirva y quiero hacer algo diferente. Quiero que por favor cada vez que pues comenten en mi cajita de comentarios me dejen así como videos sugeridos y cuando yo vea una sugerencia que me guste de algún video, yo voy a hacer ese video y voy a poner la persona que me sugerió hacer ese video. Pues sí, esta va a ser una nueva dinámica aquí en mi canal. Y pues bueno, vamos a empezar con este video porque si no va a ser súper súper largo. Como siempre voy a empezar con el look de ojos y voy a estar utilizando hoy esta paletita. Esta paletita es de la marca Morphe. Esta paletita se llama Your True Selfie. Y voy a estar utilizando también estas brochitas que también son de la marca Morphe. Esto me lo estuve enviando Morphe por medio de Octoly y estaba como bien feliz cuando me di cuenta que me iban a mandar esta paleta porque me parece que es como bastante diferente. Así que vamos a estar probando esta hoy. La verdad es que sin querer, queriendo, voy a probar un montón de productos nuevos el día de hoy. Productos que tengo por acá que quería probar. No tengo ni idea de lo que me voy a hacer, pero voy a empezar con este color de acá que se llama Hashtag Street Pose. Y lo voy a poner en la cuenca de mi ojo. Bueno, pues la historia mía de cómo empezó mi pasión por el maquillaje en realidad no fue hace mucho tiempo. Entonces empezó ahí por el 2014 que una de mis primas bien bien cercanas, ella pues iba a casarse. Y yo era parte del cortejo de ella. Entonces por primera vez yo me hice el maquillaje así. Bueno, alguien me maquilló. Y antes de eso en realidad yo casi no utilizaba maquillaje. Sí tenía alguno que otro maquillaje por ahí así como que del Clinique o del Lancome, así como blush. En realidad sí me gustaba utilizar blush y también delineador acá en la parte de abajo. Esos eran mi maquillaje que no faltaba casi todos los días, pero no usaba base ni corrector ni nada por el estilo. La verdad es que tenía bastante confianza en mí misma. Nunca tuve problemas, gracias a Dios, en la piel así como de acné ni nada de eso. Siempre pequitas, pero era como que sí me gustaban. Lo que sí siempre me gustaba, andar siempre las uñas arregladas y el pelo. Pero de mi maquillaje como que casi no me importaba. Pues bien, ahí el 2014 se casó mi prima y pues nos hicieron el maquillaje y yo quedé como wow. Entonces me hicieron maquillaje así como contorno y base y todo eso. Y yo quedé como wow, no soy yo. O sea, me miraba como que otra persona, pero al mismo tiempo me gustaba. O sea, fue como que wow, pero me empezó a llamar la atención cuando ella estuvo maquillando a mi hermana. O sea, yo quedaba así como admirada, así como wow, qué arte, wow, qué bonito. Entonces empezó mi obsesión por YouTube. Ahí fue como que empezó a entrarme esa curiosidad y empezó como mi obsesión en YouTube. Empecé a ver YouTube, YouTube, YouTube. Empecé a ver videos aquí, videos allá. Ahora voy a ir con este de acá, se llama hashtag Woke Up Like This. Pues entonces empecé a ver YouTube. Y creo que la primera YouTuber que yo vi así como que me gustaba bastante es una YouTuber que se llama Idelice. Y ella me gustó bastante porque tenemos como que casi el mismo tono de piel. Entonces me encantaba ver los videos de ella. Yo creo que al principio me los vi todos. Luego de eso, pues como yo ya me venía creo que el siguiente año para acá a los estados. Dije bueno, voy a ver videos en inglés pues para practicar mi inglés y ver qué onda es. Entonces empecé a ver, creo que la primera también que vi en inglés fue Kathleen Nikes. Y a ella la vi porque como ella tiene piel seca entonces tenía pues bastantes videos para piel seca. Entonces ahí ella me empezó a gustar bastante. Luego pues la siguiente creo que me encantó fue Tati. Y me gustaba bastante Tati. Ella es como que bien algo como creidita, no sé. Pero me encantaban sus reseñas porque yo la miraba ahí así como que tan honesta y unas reseñas como tan bonitas. Y la conocí a ella porque donde yo vivía, yo en Honduras se llama Santa Rosa de Copán. Y pues es una ciudad algo pequeña y no es como que tenemos acceso a muchos productos de maquillaje. Entonces, pero lo que sí vendían ahí era esta marca Physician Formula. Entonces yo quería un iluminador que me gustaba y anduve buscando así como en YouTube reseñas de ese iluminador. Y ahí me apareció Tati. Entonces desde entonces fue como que amor a primera vista. Y ya ese iluminador ya no lo sacan. Y yo así como que ay porque sí me gustaba pero ya fue como que se me quebró. Pues bueno, después de eso pues empecé a comprar maquillaje. A comprar maquillaje y a comprar maquillaje. Y pues entonces después creo que compré como que esa navidad de ese año 2014. Variante después como que me regalaron sets de maquillaje. Porque yo todo era maquillaje. Entonces también me ponía a maquillarme. Había veces que me aburría y lo que hacía era pues me ponía a practicar tutoriales en YouTube o cosas así. Ese era como mi hobby en ese entonces. Bueno, pero también estaba en la universidad. Era como que cuando me daba chance era que yo los veía. Por cierto, yo soy ingeniera civil. Me gradué a finales del 2015 de ingeniera civil. Ahora voy a poner un poquito de este color. No sé, es como un verde neón. No sé cómo vaya a salir esto. Pero bueno, vamos a probar. Entonces como les decía, me regalaban bastante, bastante maquillaje. Y yo también como que empecé a comprar y empezaba a probar. Y pues mi hobby también era, me encantaba que mis amigas llegaran y me encantaba maquillarlas. Creo que cuando me vine aquí a este país les hice bastante falta. Porque para cada evento y cosas así, yo siempre, siempre las maquillaba. Y a mí me encantaba. Y así fue pues como fui aprendiendo y luego pues me iba maquillando. O sea, yo les digo, todo lo que yo sé lo he aprendido acá en YouTube. Pero durante todos los años sí me ha encantado. Antes de tener canal sí me ha encantado como probar bases, probar primers. En serio que yo he probado un montón, un montón de productos de maquillaje. Y luego pues conseguí un trabajo en una tienda de maquillaje. Yo trabajaba para Bare Minerals. Entonces ahí ellos me enseñaban también, me enseñaron bastante, mucho más como maquillar. Aprendí bastante de cuidado de la piel. Porque también vendíamos pues cuidado de la piel. Antes de yo trabajar ahí, la verdad es que casi no me cuidaba la piel. Pero ahí teníamos bastantes marcas. Teníamos chisteiro. Y también cuidado de la piel de Bare Minerals. Entonces ahí fue como aprendí también todo eso de los serums, de cremas hidratantes, cremas de ojos, cosas así. Entonces pues yo siempre era como que me maquillaba y a veces tenía un Instagram que era personal. Y ahí subía pues cuestiones de maquillaje, subía tips. Tuve que apagar la cámara un ratito porque se me estaba descargando. Voy a ponerme las pestañitas y esas son de Huda Beauty en el estilo Samantha. Estas pestañas me solían encantar y las pedí porque ando en busca de las pestañas perfectas que quiero usar para el día de mi boda. Pero bien, como les estaba comentando, pues en el Instagram mío pues que tenía antes personal. Siempre subía cosas de maquillaje y todo eso. Entonces la gente me preguntaba como qué producto me puedes recomendar para esto, lo otro. Entonces a mí me encanta, me encanta. Siempre me ha encantado recomendar productos y cosas así. Entonces la gente me decía así como deberías de abrir un canal de YouTube o hacer tutoriales en Instagram y cosas así. Yo como que, no sé, como que siempre fue como a mis sueños o por así decirlo. Pero nunca pues se me ocurrió hacerlo, por así decirlo. Entonces una vez a mi novia Carlos fue para la Navidad del año antepasado. Le dije, sabes que como que sí quiero comprarme una cámara. Ese va a ser mi regalo de Navidad de mí para mí. Entonces me acuerdo que fuimos a comprar la cámara y yo no tenía tanto presupuesto. Entonces la verdad me compré esta cámara que tengo que pues ya me ha durado bastantito. Entonces pues me la compré y pues después no fue como que filmaba. La verdad solo me la compré como para hacerme fotos de los maquillajes y eso. Entonces después una vez en eBay dije, voy a ver, voy a buscar la luz de aro. Entonces la busqué en eBay, la pedí y pues una vez ya la tenía, pues la armé, puse la cámara y dije, bueno, voy a grabarme haciéndome un maquillaje. Entonces me grabé haciéndome un maquillaje, me recuerdo. Entonces después no tenía ni idea, no sabía ni papa de cómo editar. Y me fui a YouTube cómo editar videos en iMovie porque mi computadora tenía pues iMovie. Entonces ahí me recuerdo que el primer video me costó editarlo como todo un día. Y eso que no fue un video así para YouTube, sino que fue un video para Instagram en realidad. Voy a hacerme un poquito de delineador con este Bare Minerals. Entonces fue un videíto para Instagram y esos videos ahora me toman ni media hora editarlos creo yo. Me toman como 15 minutos. Pero pues como estaba aprendiendo, me tomó ese día como un día editarlos. Pero agarré bastante práctica y dije, wow, esto realmente es fácil. Entonces dije, bueno, esto se ve como que bien fácil. Entonces dije un día, ok, voy a filmar, voy a hacer mi primer video para YouTube. Voy a usar hoy este primer, este es de la marca Becca y se llama Backlight Priming Filter. Y voy a también utilizar esta base que es de Becca que se llama Ultimate Coverage. Y esto me lo estuvo mandando la marca de Becca por medio de Octoly. Este yo ya lo he probado antes y me solía encantar bastante. Así que estoy feliz de que me lo hayan mandado. La base no sé cómo me siente al respecto todavía porque la usé un día, pero utilicé dos productos nuevos ese día. Entonces algo, no sé si la base o el otro producto que utilicé me sacó espinillas. Así que ahorita lo voy a corroborar. Este primer es bastante como radiante. Eso era lo que me gustaba. Bueno, pues bueno, como les decía, pues dije, voy a hacer mi primer video de YouTube. Yo dije, esto es fácil, editar no es la gran cosa, que no sé qué. Hay ustedes. Pero bueno, ese día que me puse, ah, por cierto, en este color tengo el color Buttercup. Ese día que me dispuse a filmar vale más que estaba libre porque ese día, ustedes me tomó todo el día casi filmar ese video. No sé, la verdad es que me sentía como súper nerviosa. Pues les comentaba los productos que usaba y después decía, ¿será que lo dije bien? Entonces me volvía a regresar a la cámara a ver si había dicho bien las cosas. Me ponía los productos y no enseñaba cómo me los ponía. Así que algunas de esas tomas que hice en ese video poniéndome algunos productos, las filmé hasta el siguiente día. Me buscaba un montón, no sabía si decía bien las cosas, no sabía. Ay, ustedes no se imaginan cómo me costó filmar este video. Voy a poner mi corrector de e.l.f. en el color Medium Beige. Esa base, como ven, es de bastante, bastante full, full cobertura. Entonces, pero bueno, al final del día, pues lo filmé. Después ya vino la editada y pues sí, ya los videos que son así, cuando ya estás hablando, pues son un poquito más difíciles de editar porque pues tienes que cortar las partes en las que te equivocas, etc. Entonces, ay Dios mío, fue toda una odisea ese video. Me acuerdo que yo estaba tan nerviosa y yo decía, ¿por qué te pones nerviosa, Keila, si no estás ni siquiera, o sea, nadie viéndote aquí? Ok, miren, este combo, demasiado full, full cobertura. Espero de verdad que esta no sea la que me haya hecho espinillas porque me gusta bastante que es de full cobertura, pero al mismo tiempo no es así como que tan mate, entonces no se ve como bastante reseca. Pues bien, entonces ese video salió el 14 de febrero del 2018. Justamente ya hace un año. Wow, cómo pasa el tiempo. O sea, me encantaría como cualquier otra, tener más seguidores o lo que sea, pero les contaré que yo me siento bastante feliz con la comunidad que tengo. La verdad es que ustedes son súper, súper lindos, así que pues para mí que sea lo que Dios pues quiera, pero lo que les digo es que yo no lo hago por el dinero, no lo hago por maquillaje. Bueno, sí es bonito que le regalen a uno maquillaje, etc. Pero pues bueno, gracias a Dios siempre he tenido, siempre me he comprado mi propio maquillaje. Pero sí, estoy muy, muy feliz con la comunidad que tenga y si crecemos, pues gracias a Dios por eso. En mi mente, como les decía, no está como el dinero, pero claro que si viene, pues bienvenido sea a quien no le va a usar el dinero. Pero me gusta bastante, o sea, hacer esto. La verdad yo lo amo, es mi hobby. Voy a estar utilizando este bronceador que me vino de mi BoxyCharm, así que lo quiero probar a ver cómo se mira. No, está súper, súper bonito. Este es de la marca Pretty Bulgar y es en el color Bronze B. Wow. Así que pues doy bastante gracias a Dios, pues que me dio pues la oportunidad de abrir mi canal de YouTube. La verdad es que es un hobby muy bonito, es bastante bonito tener como hobbies porque digamos cuando yo me siento aquí, es como que me olvido del mundo y pues cuando me pongo aquí enseñarles, tutoriales y esas cosas, la verdad se los digo que yo lo hago con mucho, mucho amor. La verdad es que me gusta, siempre me ha gustado, como les digo, recomendar productos y cosas así. Entonces, la verdad estoy bastante, bastante feliz de estar haciendo esto. Y wow, qué bronzer más bello. Ok, ahora voy a pasar al blush. No sé qué blush voy a usar. Ok, voy a utilizar este bronceador que es... Bueno, voy a utilizar este blush que es de la marca NARS. Y pues sí, así fue la historia de cómo abrí este canal. La verdad no me arrepiento. Es como toda una aventura porque tanto como uno encuentra gente como súper nice. La verdad he conocido personas que son bastante, bastante lindas. También he conocido personas, bueno no he conocido, pero he lidiado con personas que les encanta el hate. Pero bueno, la verdad es que a mí eso, les diré que no me afecta tanto. La verdad yo pensé que me iba a afectar más, pero no. La verdad no me afecta tanto. Hasta mi novio me dice, wow, me asombra de que a veces como me ponen comentarios así de hates y cosas y yo se los enseño. Y a veces ser como otras personas así cercanas a mí se enojan más de lo que yo me enojo. La verdad ya es como que... Ok. Voy a pasar al iluminador y voy a estar utilizando este aquí. Es de la marca Charlotte Tilbury. Estoy emocionada de probar esto. Esto me lo regaló mi amiga Kendi. Y me siento así como bien fresita porque esto es una marca súper, súper cara. Esto es algo que yo no hubiera comprado en sí porque es como bastante caro. Pero miren qué iluminadores tan preciosos. De verdad, Kendi, que muchísimas gracias. Esto estuvo en mi lista de deseos por mucho, mucho tiempo. Así que te lo agradezco, mil gracias. Así que voy a estar utilizando este colorcito de acá del centro. ¡Oh! ¡Wow! Fancy, fancy. ¡Uf! Voy a estar iluminándome también las esquinitas aquí de mis ojos con este iluminador y también el huesito de la ceja. Saben que también cuando estaba trabajando en esta tienda que les digo que trabajaba de maquillaje, me di cuenta cuánto me fascina maquillar a las personas. Me encanta cuando las personas sonríen y es así como que las personas se sientan bonito. Más que maquillarme yo misma, me encanta maquillar a otras personas. Y conocí un montón de personas ahí que a veces pues les ofrecía maquillaje y eso y pues a veces se los ponía en la cara y algo así. Y varias de esas personas que yo ayudaba, algunas veces como me contrataban aparte, me contrataron para algunas bodas para 15 años y eso sí, me gustaba bastante. Me encanta, me encanta maquillar a otras personas. Voy a estar utilizando este labial y es de la marca Anastasia y es el color Stevie. Pues sí, entonces, como les decía, es tan bonito tener una pasión y es tan bonito como disfrutar lo que haces. Es como que cuando disfrutas lo que haces, cuando lo haces con amor, cuando lo haces con pasión, es como que te salen bonitas las cosas. Voy a sellar esto. Y bueno, así quedó el maquillaje ya. Me encanta cómo quedó ese maquillaje, pero bueno. En resumen, les quiero decir que yo la verdad estoy muy, muy feliz haciendo esto que hago. Y les quiero decir de verdad que si ustedes tienen un sueño, que si ustedes tienen una pasión, vayan por ese sueño, vayan por esa pasión y luchen. La verdad yo he tenido bastante, bastante batallas, no solo conmigo misma, también con mi familia, porque como les digo, yo soy ingeniera civil y pues también ellos a veces es como que ¿Cómo te vas a dedicar al maquillaje si sos ingeniera civil? Pero bueno, es mi pasión. Entonces esto me hace bastante, bastante feliz. Así que ustedes vayan y luchen por sus sueños. Yo sé que me falta, me falta llegar mucho más lejos. Aún estoy como en medio camino de donde quiero llegar. Pero ahí vamos, pasito, pasito, despacito, como dice Luis Fonsi. Así que bueno, este fue el video de hoy. Espero que les haya gustado muchísimo, espero que no los haya aburrido. Entonces nos vemos hasta mi próximo video. Que Dios me los bendiga. Bye. Bye. Bye.